Hola, buenos días, soy Germán Morales, entrenador de fútbol campo del Politécnico Gran Colombiano. Fui jugador profesional, jugué en los años 80, jugué con Millonarios 8 años, con Santa Fe, otros tres años más, pasé por Nacional y fui Selección Colombia. Tuve la oportunidad de estar con grandes jugadores, el caso del Pío Valderrama, de Freddy Rincón, de Wilmer Cabrera, de grandes jugadores de la época en que yo jugué. En el caso del Tino Asprey, algunas veces estoy acá en el Poli para dar todas mis experiencias a los muchachos que están conmigo en fútbol y darles una educación integral. Está claro que podemos ganarle a cualquier equipo en el mundo y para eso estamos preparados en este momento. Entonces esas serían las tres facetas para mí del fútbol colombiano. La primera, que no nos conocía nadie, que nos goleaban, después vino la parte cuando vino Bilardo de Argentina, el doctor Ochoa aquí en Colombia con las selecciones que eran selecciones ultradefensivas, que era muy difícil ganarnos, pero tampoco ganábamos. Y la nueva, la última, que fue que comenzó con Maturana como gran motivador, donde Bolillo Gómez era básicamente el entrenador y que ponía la parte táctica y técnica. Entonces en eso estamos ahora y cada vez vamos avanzando más porque cada vez nos conocen más, van más jugadores nuestros a Europa y ya podemos decir que nosotros podemos competir a la altura de cualquier equipo del mundo. Con el profesor Peckerman ha sido de gran enseñanza, es un muy buen técnico y junto a él los técnicos asistentes que son ya para manejar la parte defensiva, parte media, parte delanteros. Entonces cada vez se va tecnificando más esta cuestión del fútbol y nos ha dado mucho. Peckerman nos ha dado mucho, creo que ha motivado mucho al jugador colombiano, lo ha hecho seguir pensando en que tenemos mucha calidad para enfrentar los partidos y para enfrentar los campeonatos del mundo. De los 23 jugadores que convocó, pienso que son los que tiene claro el director técnico, en este caso Peckerman, que no lleva jugadores por este u otro motivo, sino simplemente porque son los que en el momento están en el mejor estado físico y los que pueden llegar hasta más lejos en el pensamiento del profesor. Como equipo favorito para el mundial, que son Alemania, Brasil, siempre seguramente van a estar en los cuartos de final. Colombia tendría que llegar a estar mínimo, pasar lo que hizo en Brasil. Bueno, si yo fuera técnico de Colombia en este momento, seguro y tendría claro que un mundial es totalmente difícil. El equipo que le toque, cualquier equipo, porque son cuadrangulares y perder el primer partido es salir casi del mundial. El primer partido son partidos que tiene que ganar o ganar uno para poder pasar el primer cuadrangular, la primera fase. Entonces yo tendría claro que hay que siempre tener control del balón, tener la pelota y poner condiciones siempre para poder llegar al gol. Aprovecho este momento, que es el mundial, para invitarlo a la Copa Poli, para los colegios y de ahí buscar, como ya lo hicimos el año pasado, grandes talentos para que puedan acceder a la universidad y poder hacer una educación integral con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!